capítulo i kamikazi soy el hombre más sabio del mundo porque sólo sé que nada sé sócrates hace unos años mientras caminaba por una desordenada y deprimente calle de hadis abeba en etiopía la visión de una frágil madre adolescente y una niña sucia y dormida envuelta en su espalda con un pequeño trozo de tela transportó instantáneamente mi mente de vuelta a mi derrota intelectual de waterloo en el aeropuerto internacional kenyata de nairobi fue entonces cuando me di cuenta eureka aún así en ese día estaba lejos de ser años de una montaña rusa de investigación para articular una cura para la descomposición de las clases sociales que atormentaba a todas las sociedades después de eso invertí tiempo dinero y energía para tener una idea real de los problemas que la gente enfrenta alrededor del mundo con ese fin tara y yo viajamos tanto como pudimos leímos en abundancia y nos pegamos durante horas a la pantalla de televisión viendo documentales una de mis cruzadas nos llevó a través de la región subsahariana y oriental de áfrica ss ea y nos sorprendieron los muchos desafíos de la región que trascienden las fronteras geográficas la característica principal de la ss ea es una mamba exótica con dos cabezas la corrupción y la represión se puede culpar a los gobiernos disfuncionales de la región que se están utilizando esencialmente como un aparato para consolidar el poder y la riqueza dentro de unas pocas familias gobernantes en resumen los servicios públicos en toda esta región son una broma desastrosa hay muchos dedos que señalar en el caos organizado de la ss ea estas prácticas de gestión abismal son de diseño de las naciones de la ss ea o se les impone desde el exterior como sospecho para impedir tanto interna como externamente mientras recorría diferentes ciudades del hemisferio occidental noté la misma gangrena que encuentro en países africanos o latinoamericanos en serio uno pensaría que el estado de Illinois estaba en Nigeria cuando el ex gobernador rol blagojevic fue encarcelado por tratar de vender al cuadragésimo cuarto presidente de los estados unidos barack obama su antiguo escaño en el senado los escándalos del bric son de proporciones épicas no soy un gran fanático del fútbol pero esperaba que los contratistas brasileños se burlaran de la copa mundial de fútbol de 2014 con estadios y puentes sobrevalorados que se derrumbaron antes y durante la fiesta sagrada qué decir del escándalo en la sureña ciudad china de genián que provocó la dimisión de casi todos los líderes del congreso del pueblo la prevalencia de la mala gestión de los recursos y la autocomplacencia de los dirigentes han dado lugar a niveles de despilfarro financiero sin precedentes en todo el mundo un paseo casual por el manicomio demuestra que la fe no prueba nada en mi tour du pur mon viaje por el mundo pobre conocí a estudiantes occidentales que estaban preparándose para viajes misioneros para mejorar sus currículos o para aumentar sus posibilidades de ser admitidos en una prestigiosa institución de educación superior me he sorprendido a mí mismo con hermosas fotos de celebridades que figuran en la lista A o un portavoz de la caridad que profundamente quería salvar a la gente aunque a veces a los animales más que a la gente la locura no es nada comparado con las clases de posgrado sobre compromiso público o desarrollo económico que he tomado en el mejor lado del mundo donde encontré personajes ingenuos que se ven a sí mismos como obreros milagrosos y benefactores de países del tercer mundo por muy talentosos que sean estos individuos las fallas en su enfoque conceptual es la visión intolerante de los desafíos y necesidades de las naciones menos desarrolladas basan sus modelos de desarrollo en la profunda pasión por el capitalismo y el sentido de superioridad cultural esta mentalidad me recordó el aforismo si la única herramienta que tienes es un martillo todo empieza a parecer un clavo ¿qué es más peligroso para las naciones pobres que los occidentales listos? inmigrantes de países olvidados por Dios conformistas autoesclavos y adoradores con poco acceso a las comodidades modernas y al gusto occidental que han adquirido que se atreven a vocalizar que vivir con un dólar al día es como es en sus países de origen he encontrado a una alta concentración de estos estúpidos individuos en Inglaterra donde el relato de Angel sobre las condiciones de vida hace solo un siglo me dio escalofríos los Estados Unidos no hace mucho era un agujero de mierda con un olor pútrido de racismo, sexismo y fanatismo el hedor aún persiste en el aire por último si eres uno de esos monos de un régimen autoritario represivo que camina por las calles iluminadas de occidente encantado por el adictivo sentido de la protección y la libertad y que sin embargo tiene la firme convicción de que los países en desarrollo necesitan un hombre fuerte para la paz y el desarrollo antes de leer el resto del libro arrepiéntase hay que señalar que a lo largo del tiempo una sociedad dominante siempre se ha hecho con el prestigio estatus de excepcionalismo aplaudiría esta intuición y valentía si sus economistas asumieran las responsabilidades de liderazgo de diseccionar el mundo que nos rodea con precisión y en consecuencia prescribieran intervenciones eficaces que nos elevaran a todos ¿qué tenemos ahora mismo? un total y humeante desorden global donde la rentabilidad y el producto interno bruto una forma insensata de medir la mejora de la vida de los ciudadanos están en el centro de las principales iniciativas tengo que subrayar la excusa excesivamente utilizada la globalización ya que ha añadido elementos de alcance y velocidad a la mezcla ¿qué decir de la humanidad cuando una y otra vez las naciones líderes hacen la vista gorda ante la imposición de prácticas inhumanas que fueron esclavitud en siglos pasados y ahora el autodesprecio se añade a la carga siempre y cuando los beneficie? me enojo cuando los occidentales se sorprenden de que los programas de desarrollo que son empujados por las gargantas de los países problemáticos no conducen a resultados profetizados me enojo más cuando las soluciones para las necesidades de los habitantes se pueden abordar de manera integrada en cambio, desde sus escritorios en Washington DC los druidas económicos limpian los datos y desarrollan modelos simplificados que se abstraen de la complejidad de la realidad observable una y otra vez estudios críticos llevados a cabo por expertos del Fondo Monetario Internacional FMI y del Banco Mundial han arrojado evidencias de la efectividad de los programas de las principales instituciones financieras internacionales estas conciencias culpables lamentan como un país económicamente débil es tratado como un coma llevado a la sala de emergencias de una organización internacional encerrado en incubadoras financieras desenchufadas y noqueado por una sobredosis adictiva de ayuda es entonces abusado y golpeado por frenéticos necrófilos y es usado como un campo de pruebas para programas experimentales y racionales de reforma Dios no lo quiera una nación vegetada muestra cualquier signo de vida después de estas innecesarias cirugías a corazón abierto como lo hizo Argentina estará a merced de feroces buitres que tratarán de sacar sus ojos e intestinos ¿Cuál es el antídoto estándar inyectado en una nación que una vez fue considerada como un estado fallido? Miremos a Haití después de que el huracán Sandy azotara esta nación vudú que ya se tambaleaba socio, político, económicamente durante un siglo en primer lugar fue puesto en cuarentena y bajo la supervisión de los ojos espeluznantes de la administración fiduciaria internacional después de lo que las naciones poderosas impusieron vía dossier elecciones democráticas a millones de analfabetos un bufón carismático cuya idea más brillante fue organizar celebraciones de carnaval en toda la pequeña porción de la isla de la española mientras que las decisiones serias fueron tomadas únicamente por los emisarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional el crimen social político y económico cometido en Haití está lejos de ser un caso aislado los fondos de asistencia internacional han sido utilizados por naciones depredadoras para extraer ese tipo de concesiones de las naciones lisiadas que a menudo no están dispuestas a ofrecer en tiempos de buena salud lo que hemos visto en Haití y en otros agujeros negros donde se adoptaron esos mismos enfoques es que los remedios produjeron un resultado neto peor que el problema en sí mismo principalmente porque los cleptómanos y los socios técnicos de estas naciones a menudo implementan dogmas contradictorios y reformas que hacen que los países pobres se queden más rezagados no debería ser el primero en decirles que los hijos de John Maynard Keynes y Harry Dexter White y otras instituciones financieras internacionales actúan a capricho de los intereses de sus patrocinadores esto a su vez conduce a otra ronda de despreciables derroches de recursos y mala gestión si desea hacerse una idea de la magnitud de este desastre por favor haga un recorrido por Cité Yalusí Puerto Príncipe Haití y compárelo con las villas alquiladas por los pacificadores de las Naciones Unidas a unas pocas millas de distancia predicaba como nunca más volveré a predicar y como un moribundo a un moribundo Richard Baxter hoy en día los economistas afirman que sólo se puede desarrollar una teoría de una manera puramente entumecida cualquier fenómeno que no se pueda reconstruir en un modelo matemático se considera ilógico y destruido si en cierto sentido nada se explica a menos que todo se establezca en un marco de ecuación alucinante este libro se lee como una carta suicida no estoy lo suficientemente deprimido como para saltar delante de un tren subterráneo o para hacer un viaje a un templo de monje budista tengo que dar las gracias a los economistas clásicos y pródigos que no se inclinaron por esta limitación y que desde el punto de vista estético dieron a luz principios esenciales y desgraciadamente en la mayoría de los casos tratados diabólicos robustos en los países del tercer mundo el contraste entre la miseria y la desesperación de muchos y el nivel de opulencia y despilfarro de unos pocos no es un abstracto complejo sino más bien una realidad observable en una escala demencial que equivale a una abominación moral los reverenciados revisionistas occidentales bajo el paraguas de organizaciones internacionales como el PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sugieren que las pesadillas de los países del tercer mundo no tienen nada que ver con la colonización la patética excusa se sostiene como la verdad incluso cuando vemos capas sociales poscoloniales que reflejan el sistema de castas heredado del despiadado método explorador de la colonización poco se ha hecho aparte de imponer a un maníaco jefe de estado para ayudar a los marginados a evitar un futuro sombrío la antropofagia social política y económica capitalismo es un concepto exógeno que no se ajusta a las realidades y potenciales de los países en desarrollo en la arena del capitalismo global la capacidad de una nación de competir contra otros de por lo menos el mismo tamaño predetermina su perspectiva de crecimiento y desarrollo la república de burundi y el reino de bélgica dos países de aproximadamente el mismo tamaño y población no pueden estar más separados económicamente el producto interno bruto de burundi es 200 veces menor que el de bélgica aparte de acumular una deuda superior al pequeño producto interno bruto del reino de qué otra manera logró bélgica esta proeza bueno tenemos que recurrir a hechos históricos para explicar la ventaja comparativa de bélgica sobre burundi el rey leopoldo segundo de bélgica había ideado un plan diabólico para acumular riqueza personal y nacional mientras los alemanes diezmaban las estructuras socioculturales de burundi entre 1887 y 1965 el rey leopoldo segundo de bélgica y posteriormente bélgica como nación saqueaba sádicamente la riqueza de un territorio ochenta veces mayor conocido hoy como la república democrática del congo después de la segunda guerra mundial burundi fue arrancado de las garras de alemania y entregado a bélgica por la sociedad de naciones por soportar una forma lúcida de colonización por su gran vecino los países en desarrollo no son mi única fuente de pruebas del desastre mundial por un lado las economías centralizadas han fracasado al imponer una canasta uniforme de necesidades a las personas que representan el 99% en el fondo la extinta unión soviética implementó el comunismo correctamente hasta que chocó contra un muro literalmente mientras que por otro lado el libre mercado nos está fallando con una regla poco ética de la supervivencia del más apto que atiende a un pequeño grupo del 1% en la cima la única vez en los recuerdos recientes el congreso de eeuu se reunió de manera bipartidista fue para rescatar a numerosos bandos y compañías de seguros estadounidenses demasiado grandes para quebrar en contraste en 2013 el mismo congreso redujo miles de millones de dólares del programa de cupones de alimentos que había mantenido a una porción de la población de los estados unidos por encima del nivel de pobreza al prestar atención a las tarjetas postales de las transacciones financieras globales debería ser capaz de ver cómo el modelo del capitalismo ha limitado los lucrativos flujos financieros internacionales dentro de las mismas economías otros países se reducen a meros proveedores de materias primas y mano de obra barata sin embargo la señora gorda está a punto de dejar de cantar se está poniendo demasiado gorda para ponerse de pie en 2010 General Motors cerró su planta de Amberes Bélgica debido al exceso de capacidad de la industria automovilística europea posteriormente otras plantas de diferentes industrias en Europa y Norteamérica han cerrado sus puertas nada aventuró nada ganó sabiduría japonesa aunque por la doctrina económica respectiva Cuba e Inglaterra están haciendo lo correcto imprudentemente la evaluación de las dos líneas de ataques económicos existentes pobreza contaminación guerra etc sugiere a nuestro sentido de humanidad que ninguno de los dos enfoques es lo correcto tuve un rayo de esperanza cuando la antigua Unión Soviética y China decidieron irse de golpe escapando de la institución penitenciaria comunista hasta que avanzaron directamente a las instalaciones psiquiátricas del capitalismo que es una pura forma de locura actualmente el mundo carece de alternativas sólidas y después de múltiples crisis financieras frenéticas reconocer la barbarie y los defectos del capitalismo no debería ser un pecado mortal a la luz de hechos recurrentes la austeridad y el gasto de los cataclismos financieros no han demostrado ser soluciones sostenibles sino más bien una sátira de la clase luchadora me permito aquí decir de la forma más simplista que hay que promover nuevos mercados para rejuvenecer el sistema económico mundial pero al hacerlo hay que desarrollar nuevas tendencias para evitar el cataclismo final este cambio requiere la aplicación de la forma social política y económica apropiada que no sólo trasladará a los países pobres al sistema de comercio internacional es decir de los espectadores explotados a los productores y compradores activos sino que también romperá con los asuntos de los mercados actuales del viejo orden y del nuevo orden mundial por muy creativos que sean los humanos solía esperar a que una super mujer nos salvará a todos luego me enteré de que en 1945 cuando los acorazados y portaaviones estadounidenses y británicos se acercaban al territorio continental japonés se pedía a los jóvenes de a pie que hicieran el máximo sacrificio para salvar el imperio del sol naciente sus vidas el tono de victimización construido sobre los ataques atómicos en Hiroshima y Nagasaki romantizó la audacia de estos jóvenes tomé una ofensa cuando me llamaron kamikaze por mis ataques contra el capitalismo solo después de que me enteré de la masacre de Nanjin y de las mujeres forzadas a la esclavitud sexual por parte del ejército japonés cansado de esperar un silbato que detenga nuestra destrucción deliberada no voy a aburrirle con el mismo llanto que has llegado a asociar con los críticos del capitalismo o de las injusticias sociales políticas y económicas para reventar su burbuja la solución no es ni aumentar el salario mínimo ni darle un hueso a un perro ni construir cuarteles fiscales Koso Nesumi estos dos no son más que remedios económicos paliativos para su deleite o indignación voy a exponer a sus pocas neuronas restantes a una nueva forma social política y económica que potencialmente transpone las nociones generales impulsando el 99% a la cima y cuidando del 1% menos afortunado en el fondo y César usted el lector tendría que decidir mi destino el lector de la cima el lector y el lector y el lector de la cima